Gamers Galaxy, Dota 2 Invitational, Sirius, Dubai, Crackleather 2022 Enigma Galaxy, el dueño del tordeo, enfrentándose al equipo de Tundra El equipo que gana esto avanza a la gran final Vamos por los 6, temete y picamos un Kunkab, bastante decente en contra de la Queen of Pain Vamos a ver a Snakein, rondando también la línea de media Miracle tiene que abandonar con un bling y a pesar de que no logran asegurar el kill Esto sigue siendo muy bueno, votar a la Queen of Pain de la línea, evitar que tenga la experiencia El mono se compromete, Shadow of Crime, Miracle, termina cayendo y sepsa Va a morir, pero da igual Al final cumplió el cometido El final grabado en todo el equipo, termina coletando, esquita, responde con el callback Control, aguanta el tirón, es de que la parte castigo, la reducción de armadura pesa Y con esto el señor de la noche ha muerto por el Jace, busca y logra El counter kill esta vez encima de Duber, uno por uno El commander quiere cazar el duelo, rápido que pende respuesta A ver si tiene daño suficiente para poderlo matar, ya no se acaba de llegar Pero es una primera victoria a manos de Ouija Y el 4 a 3, un poquito más de daño también para ese a commander Vamos a ver si quiere quedar un poquito en contra de Mayne y su Kunkab Kunkab ha optado por el racer que mencionábamos Y coloca nuevamente el combo, X-Mars-Spot, Go-Shit Detiene dependiendo, Queen of Pain, peligro, torrente, conecta, time ringer En cualquier momento, Marakoff, Sonic Wafer es víctima Del último golpe de Nine, llega X también a la línea El move de Romp, le permite a Nine repartir más castigo El doble kill, cuidado, Baunless Strike, la cadena de Stones El Teewee intenta matar, Ne, sigue vivo Yorigor está en peligro, no tiene remanente para intentar escapar Le queda uno, solamente uno tiene que tener mucho cuidado De cómo lo utiliza, se va detrás de la torre Weaver avanza, Saxa desiste Y Kunkab sobrevive Darte el summoner para presionar de manera severa la torre Pero de Kunkab encuentra el hueco Y la fina opina es el objetivo, Baunless Strike, Saxa llega Torrente, setea, cuidado, Kuroki Tole kill, para Snake La torre cae en la línea de medio Pero esta fiesta sigue, y quién es la piñata Wukong's Command, ojo, mantenemos el ranking De la mano de Skitter, no tenemos punto Algudo en el Rock of Arras, así que el daño va lento El art de Splitter, rompe la formación Defensiva del equipo de Tundra, que al final pierden Al Kunkab, así que el tradeo queda Parejo, o quizás un poquito más a favor Saxa es el siguiente en la lista Dos cero es menos en el haber de Tundra Vamos a ver un Smog de 3 en el equipo de Enigma Mientras tanto, en Kunkab encontramos el hueco Balanar y es de día, así que no vale un sol Encontramos el Wukos Commander Go ship, por si acaso, Titán llega Buscamos a Leco Stomp Conectamos, y el Lorde Speeder también encima de Commander Mientras que en otra parte del mapa Y como nada, en el caso de San La Vida Ya, y lo Kunkab será muerto Kunkab molestando nada más a la Pidopeng con la X Type Ringer no impacta Leco Stomp, sí conecta Pero no sé si sea muy buena idea la ideada Y llegar a hacer Pero tenemos encima Siren Change, Lorde Speeder Y yo, Commander, llega el duele Go ship y a continuación Y vamos por más Aún bajo el efecto del Bug the Rome Los seres del equipo de Tundra Tienen como seguir peleando Encontramos a BTV Y los forzamos a reflegarse Utilizando lo que le quedaba de remenentes Mientras tanto, por atrás Lillian Commander va a encontrar el Kidd Encima del Dark Titan Salimos con el Kowka Tiene el control Sleplinti Ojo Ojo Mantiene el castigo El largo de la torre Que nos va a decir 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 Cuatro horas del enemigo Sino que tumbarán la torre En la línea de moda Y con esto creo yo Frena el embate Aquí el equipo de Tundra Porque la que uno PEN llega No encontramos a nadie En la natura Colocamos el GOY Inmediatamente el press de attack Por atrás Torrente Comienza Salto Me ha dado peligro Vamos a decir Lillian Commander Otra vez No te creo Que mentira El triple custom Conexed Light of Peace Ojo El daño El flengar Comienza el castigo El siguiente en la lista Es el Zero Copter A costa de la vida De la casa Termina perdiendo dos La vida del equipo de Tundra Cuidado con 3-3 Se puede parar En contra de Igor Pero sabe que no está solo Kuroki viene desde atrás El Kunga ya se ha regenerado Y no sé si quiera Seguirla forzando Balanar también ha muerto Y ahí llega Exmarco Scott Ghost of Sheet Commander llega Boom El combo de lleno Cuidado Press de attack Mantenemos el Racket Torrente Conecta Commander Intentando mantener La presión encima de Igor Mientras tanto Kuroki amedrentando Con el Impetus Pero está dos golpes O a uno 3-3 Se lleva el Telekill Y nuevamente Enigma Sobre extiende Ya Miracle Ya párale mano Laguna Pain se ha muerto Como cuatro veces En dos minutos Se mete con un smog El equipo de Tundra El Triángulo Revelamos al Ender Se le contamos En el duelo Que lo aceptó El Indicomander Se anticipó un poco El mono Pero encontramos Al Balanar Y al solo En el duelo Al igual Nadie es tan duro Para aguantar Y 9 Mientras tanto Muere el Enchantress Que en este punto Lo juego es comida Básicamente El smog Del cual si ganas Gracias Dios Y si lo pierdes GG Next game A un punto Vamos a ver Ojo Encuentra Jairo Mantenemos el Rackley Quienes a Tenima Van de reenotarlo Que me ha prevendido De manera un poquito Prematura Pero ahí viene la caballería Encontramos más barata Remember Spirit Y el tipo A punto de perder la vida Tenemos al remandante Y hacia atrás Logra reflejarse En la cara Del chunga Que lo termina Diezmando Sonic Wave Conecta La primera víctima Es el mono Mientras tanto El Cushy Conecta El resto Jake Se ha muerto 3 Vibas instantáneos En el equipo Enigma Triple kill Para 3 3 No Dios mío Esto es un stop Claro que sí GG Wellplay Enigma Pierde la primera partida Y es Thundra Con una aplastante Performance En este box Ponen a la cabeza Y le ponen la Sobre del equipo De luna Esto no es por eliminación Amigos Pero el equipo Que da en esta serie Se va a la gran final Ah Ok Buen farmeo Y puede aprovechar Muy bien Enter por Strike Eclipse Ala Entonces Tiny Save ¿Cuál va a ser Save? Tiny O Jairo Ala Men Tiny Carry Y en las partidas Que he visto Tiny Carry Como que Lo han controlado Lo mismo Hace el Sankin Que está muy cerca De la Ter 1 Y ahora Lo van a encerrar Aquí abajo Uy Snakein creo que se muere Y se viene First Blood Snakein creo que se muere Y se viene First Blood Se muere Jairo Cuidado No diga si No diga no Padrino Ayúdame Vamos a ver Snakein Otro golpe Skeeter Sigue Jairo Golpeando de nuevo Luz es bien utilizado Y al final Snakein Termina llevándose La primera sangre Y al final Va a terminar cayendo También a manos De Mind Control Pero la primera sangre Se la lleva Este Shadow Demon Junto aquí A Luna de Skeeter 1 a 1 El marcador Llega el monito Abajo Y lo pueden matar A Mind Control Vamos a ver Si el monito Quiere saltar Listo Llega Primal Spring Bonus Strike Otro golpe más Skeeter En la parte de Mid Cuidado Y Gor Y listo Hookshot utilizado Lo quieren matar Al amigo Nye Cuidado También el Disruption Con Shadow Poison Por parte de Snakein Ayúdenlo a Nye De nuevo Lanzas el arbolito Nye Activa también El Fairy Fire Lo vas a matar Mira ahí El Infused Raindrop Termina salvando la vida Este Invoker Llega con todo También 33 Lo van a matar Allí En la parte de Mid Y sigue la pelea Borrall Strike Por parte del amigo 33 Y listo Vamos a utilizar el Eclipse Miracle Logra llevarse el kill También sobre el Invoker Llega Saxa Para poder pelear Quería utilizar También Hugo's Command No van a matar Al amigo 33 Otro golpe Va también El Sanity Discríbete Utilizado por parte Del amigo MyControl Y está imparable Miracle Tomo kill para él Tres bajos Otro parte de Tundra El Invoker No se murió Un Tate Ringer Cuidado Hugo's Command No Pero qué pasó Con Miracle Se van a llevar Tu racha Miracle Te salva Con Lastra Lo Imprismen Oh no Borrall Strike Y se muere Miracle Ayayayay MyControl Encerró a Saxa Y pensó que podía escapar Miracle Llega a la parte de mid Y muere Oh my god Y ahora lo No Qué pasó con Inigma Galaxy Se llevaron la Tier 1 El monito espera Si es que llegaba Ok Boundless Strike Primal Spring Lo controlan bien Va a utilizar ahí Uh Hugo's Command MyControl Se va a morir creo Se puede armar una buena pelea Aquí en la parte De top Aguanta MyControl No De nuevo Hacia atrás Tornado también utilizado Sobre Kuroki De nuevo Hacia atrás Caldao utilizado Y BKB de Skitter Pero no lo va a utilizar todavía Quieren pelear con el Kunca de Miracle Y mira 33 se va aquí Donde están los dos supports Está Kuroki Muere Kuroki Y ahora GH Muere a manos de Skitter Muy buena pelea por parte De los chicos de Tundra Tres bajas por parte De Enigma Galaxy Solamente una baja Por parte de Tundra Activa la BKB También Skitter Y mira Lo Moon Glaze Haciendo daño Miracle No le importa nada Y al final Skitter Se lleva un Double Kill Muy buena pelea Por parte de los chicos De Tundra Ya está Van a seguir avanzando Entonces Los muchachos de Enigma Galaxy Por la parte de mid Rápidamente inicia GH con ese Hookshot Astral Imprison ¿Qué? Oye Pero no pudiste matar a nadie Con ese Astral Imprison Fue muy rápido La reacción de ese OD Y creo que le puede costar caro Aquí Skitter activa Esta BKB Van a matar aquí al Tiny Van a matar también Al Clover Que decía hacer el Bible Y ahora el OD A la próxima víctima Avanza Skitter de nuevo Siguen peleando Luz en Bin Llega el monito Con el Premal Esprit Lo van a matar a Mind Control Si o no Kuroki también quiere atacar de nuevo El Sun Strike Que no impacta sobre nadie Pero Mind Control Puede morir a manos de Saxa Va por parte de Shadow Demon Saxa sigue persiguiendo Aquí a Mind Control De nuevo otro golpe Forced Up Boundless Strike Y ahora si lo matan Luz en Bin Mega Kill para Skitter Al final fueron tres bajos Los chicos de Enigma No pueden hacer mucho Pones la pared de hielo Pones el Spirit Vessel El Humming Missile Que le mete un cabezazo Ahí al Invoker Y para atrás hermano Llega a 33 Para matar entonces A Kuroki Mira Col también Podría estar en problemas Ya teniendo la BKB De este Sanking Avanza tranquilo Y van a retirarse A pelear por Cho Chang Hermano Muy poquito Muy poquito Contadito Whisper también logra jugar De esta manera Pero Ahí 33 También no se queda atrás A Lely También muy buen offliner Aquí normalmente Va a haber un offliner Amarse de esta manera Por ahora aquí Sigue empleando con Jay Llega Igor Igor está arriesgando mucho Aquí Se va a morir Y he hecho No Si Muere a manos de Skitter Y Igor Le puede costar la vida Tiene BKB La va a activar Simplemente para defenderse De 33 Y le podría estar costando caro No Igor de nuevo Aguanta lo suficiente Si La BKB de Mind Control Y Mind Control También va a sobrevivir Listo BKB es defensiva Por parte de Enigma Galaxy No puede hacer nada más Igor espera Se encuentran con Nine Le da tiempo a activar algo Nine activa la BKB Se retira con una Force Staff Y ahora la atrapas a Igor Skitter también sigue peleando Oh Invoker se muere Explota el Invoker Sigue peleando Skitter Mira activa la Satanic También la BKB Skitter Parado Sin Polo Le dice a Igor No funciona Tu Tiny Le dice hermano Mi Luna puede más Me puedo regenerar Y Kuroki peleando Con 33 Creo que Kuroki Déjate llevar papá 33 Con un Dominating Se lleva el kill Sobre Kuroki Muere el carry También de los chicos De Enigma Galaxy Y ahora el offlaner Mind Control Próximo a morir Mira como Como juegan con la comida Mira como juegan con la comida Yage también está próximo a morir Adiós Muere lo de Y ahora se va a morir Yage también Cuidado Double kill para Skitter Cuatro bajas Por parte de los chicos De Enigma Galaxy Nada que hacer papito Mi rey De nuevo Burstrike utilizado De nuevo Saxa Bounce Strike De nuevo saltando Saxa aguanta Astral Imprimement Tornadito De nuevo Ahí está Naya activando la BKB Para evitar el Astral Imprimement Sobre todo aquí De Mind Control Pero ahí estaba No 3 segundos más De nuevo llegando con todo Igor no puede hacer nada Mira Ahí está No tiene BKB Y lo sabe muy bien La escuadra de Tundra Sin BKB El Tiny No puede hacer mucho Mira Saxa Tranquilo No lo puede ni matar a Saxa Vaiva por parte El Tiny Y a pesar de que tiene Vaiva Son 8 segundos Y BKB sigue peleando Con todo aquí Dentro del Eclipse De Skitter Ultra kill para Skitter Otro golpe más Igor dice Ya tengo BKB En un segundo más De nuevo Avalanche a todo Lo quiere matar Al Inboque Forstab también utilizado Lo quiere matar también Al amigo Miracle Se lleva un double kill Pelean aquí con Skitter Skitter activa la Satanic Sigue golpeando a Miracle Y mira Miracle dice Yo te golpeo De nuevo El torren utilizado Borrall Strike Por parte de 33 Skitter Matan a Miracle Y ahora Igor Si se muere sería todo No puede hacer nada Igor ya hizo Vaiva No hay Vaiva Por parte de Miracle Double kill para Skitter Tremendo apoyo Para su carry Por parte de los chicos De Tundra Y nada que hacer Tenguay a favor De los chicos de Tundra Y se van a estar Llevando esta partida Ya no hay más que hacer hermano Ya es GG Ya Ya Bájate la lomba Ahí nomás Es GG hermano Está complicado Está complicado Que puedan defender Con todos los chicos De Enigma Galaxy Por ahora Tundra Avanza tranquilo Skitter presiona Dice vamos 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 Sin problemas Y se van a estar llevando Al Gyrocopter Posiblemente No se va a llevar En ese de Raxe Tranquilito hermano Mira aquí El OD Hasta la Imprimement Entonces para aguantar La BKB Mira lo que hace Skitter Golpe Golpe Tras golpe Force tab Listo Kuroki Activa la satanic También entonces El amigo Skitter Miracle no puede hacer nada más Presionan con todo Ya reaparece el Digo el Clockware Hookshock al aire Double kill Para Skitter Muy buena de Skitter Apoyada ahí Por sus compañeros Logra llevarse buenos kills Y al final también Triple kill Ultra kill Nuevamente para Skitter Otro Team Wipe Y esta serie Se la lleva La escuadra de Tundra De muy buena manera Yo les dije Tundra se puede llevar Es un 2 a 0 Y si se lleva una partida Enigma Galaxy Estaría bien Pero Tundra Ha demostrado Que ha hecho su tareita Y ha estudiado De muy buena manera Enigma Galaxy Tundra por ahora En la gran final Muy buena Muy buena Tundra por ahora Tres, dos, dos Tres, tres Ajá, dos, dos Tres, tres Dos, dos